Los estudiantes que realizaron la evaluación de acceso a la Universidad, la EBAO, la pasada semana en la Comunidad de Madrid, están conociendo hoy sus calificaciones. En esta convocatoria de junio, un total de 4.759 alumnos se matricularon en el bloque obligatorio para realizar los exámenes en los tres campus de la Universidad de Alcalá, de los cuales se presentaron el 99,49%. De ellos, 4.510 han resultado aptos tras la corrección y 225 no aptos. Estas cifras suponen que el 95,24% de los alumnos que han hecho el examen en la Universidad de Alcalá lo han superado. En cuanto al campus de Guadalajara, un total de 1.245 alumnos se matricularon para realizar los exámenes del bloque obligatorio en la Facultad de Educación y en el edificio multidepartamental, de los cuales se presentó el 99,27%. De ellos, 1.186 han resultado aptos tras la corrección, es decir, el 95,95%. Los estudiantes que hayan superado la prueba de esta convocatoria pueden presentar su preinscripción para cursar estudios universitarios hasta el 28 de junio. Por su parte, los no aptos tendrán una segunda oportunidad en julio para realizar la prueba, una convocatoria extraordinaria prevista para los días 2, 3 y 4. En el próximo curso, la Universidad de Alcalá cuenta con más de 3.400 plazas en centros propios, incluidas las previstas para el nuevo grado de Matemáticas y Computación que se impartirá en el campus de Guadalajara.